Y en agosto, Ciro, seguramente recordarás que el Congreso de Veracruz aprobó de manera exprés reformas a la Constitución Estatal. Entre estas reformas se establecía que se consideraría el que ser veracruzano a aquellas personas que tuvieran hijos nacidos en Veracruz. Esto a pesar de que no cumplieran con el requisito de haber nacido en el Estado o de tener cinco años de residencia. Estas reformas se conocieron como Ley Nale porque le permitían a la secretaria de Energía, Rocío Nale, aspirar a ser gobernadora por tener una hija nacida en Veracruz. Hoy la Suprema Corte echó para atrás estas reformas y las aspiraciones de Rocío Nale a la gobernadora de 2024. ¿Qué impugnaciones? Pues del PAN y PRD la Corte resolvió que se modificarán, que esta modificación a la ley viola toda Constitución Federal, además de que los ministros de la Corte consideraron que esta reforma se hizo para incidir en los requisitos que se necesitan para ser gobernador o gobernadora en Veracruz. A ver qué dice, a ver qué dice David Páramo. Pues fueron ocho contra tres votos. A ver qué dice David. Y entre 2018 y 2021 también se había presentado ante la Corte, se habían presentado 17 acciones de inconstitucionalidad contra reformas hechas por el Congreso del Estado. 15 de estas reformas fueron invalidadas. Así están legislando en Veracruz y así están pierde y pierde y pierde en la Suprema Corte.